Este jueves se realizó la elección del director de la Facultad de Jurisprudencia, en el que contendieron Raúl Garza Cerna y Francisco Yáñez Armijo, y el vocero de la Comisión Electoral informó que durante el proceso no se habían registrado impugnaciones. Pues hasta ahorita de forma tranquila, si se fijaron, muy nutrida la participación por parte de los alumnos y los maestros. Yo creo en el ánimo ya de resolver de una vez por todas la cuestión de la falta de director y pues todo conforme a la ley y conforme al estatuto y a las disposiciones de la propia convocatoria. Los candidatos requerían ganar por mayoría. Que si obtienen menos cualquiera de los dos, menos del 50 más uno, en 50 de la mayoría pues, se pudiera llevar una segunda vuelta. Participaron 663 electores, tanto alumnos como maestros, y la elección se realizó bajo el escrutinio de la Comisión Electoral, integrada por alumnos y maestros, y de la Comisión de Honor y Justicia, aunque en principio algunos consejeros violaron nuestro derecho a la información y nos expulsaron de la casilla, pese a que era un proceso abierto. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.